Soy María, hija de Arturo. Soy Silvina, hija de Arturo. Soy Mercedes, hija de Arturo. Ignacio, también hijo de Arturo. Martín, hijo de Elena Beatriz. También soy Miguel, también hijo de Elena, que es la única sobreviviente de esta generación, de la familia Suel. Bienvenidos al Dorado, a todos. ¿Tienen algún recuerdo que les haya contado su mamá o su papá? Sobre la ciudad del Dorado, sobre la fundación, sobre lo que hizo, el gran trabajo que hizo su abuelo en este lugar. Bueno, a mí una de las cosas que más me gusta de la historia de nuestro abuelo es que, en definitiva, él tenía mucha impronta para poder transmitir. Él era un gran transmisor. Él buscó los inmigrantes de Europa y los tenía que convencer. La guerra, digamos, hacía parte para que todos sintieran que de ahí se tenían que ir. Pero había otra cuestión que era mucho más importante, que era por qué el Dorado. Y el Dorado tenía que ver con una tierra donde se iba a poder estudiar, donde sus hijos se iban a poder formar y donde se podía hacer agricultura en la tierra. Entonces, el Dorado daba posibilidades de crecer y de sobrevivir a momentos tan difíciles que en ese momento tenía el mundo entero, exactamente. Y eso es lo que me gustaba de su historia. Bueno, en uno de los escritos de la abuela de ustedes había leído que él puso que esta era la tierra en donde fluye leche y miel, por ejemplo. Sí, entre otras cosas. Pero a mí, por ejemplo, si vos me preguntás qué me motivó. Yo soy la única que viví en Misiones hasta el año pasado porque realmente creo que tiene una atracción Misiones que hizo que yo me fuera a vivir a Buenos Aires y después volviera porque me cautivó esta tierra y después me llevaron mis hermanos y toda la familia. Pero la verdad que es un honor formar parte de todo lo que es el Dorado y ser parte de la familia Schwell. Bueno, vos qué nos podrías recordar de lo que te hayan contado de la fundación del Dorado Schwell? Que trajeron a mucha gente de allá, que los... Digamos, mi abuelo fomentaba mucho que vengan las familias acá a trabajar, que había muchas oportunidades acá, que siempre lo único que prometía era que iban a tener trabajo. Y es cierto, lo que vos dijiste, que acá lo que tires crece. Entonces también es una tierra de oportunidades. Y bueno, es muy emocionante para nosotros estar acá y más en estos 100 años. Nos encanta venir, nosotros somos todos misioneros, los hijos de Arturo, pero venir acá tiene una emoción muy grande para todos porque lo sentimos parte de nosotros. Y es muy lindo estar y es muy cálida toda la gente de acá. Nos recibe muy bien y nos emociona un montón. Bueno, ¿qué les contaba Arturo? Sí, en realidad papá siempre hablaba de la figura de su padre, de la sensibilidad que tenía para las artes, para la música, para la literatura. Y a su vez, ese carácter tan fuerte que hizo posible que él tuviera ese tesón para lograr que los inmigrantes vengan, convencerlos. Toda esa gesta que hizo tiene que tener una mezcla de mucha actitud proactiva para que la gente venga, se instale, que el mensaje pueda llegar, pueda cautivar. Pero a su vez es una persona muy sensible. Acá en el parque han venido príncipes, han venido... La realeza europea. La realeza completa, ha venido mucha gente de la cultura porque a él le importaba mucho la música, la literatura. Entonces siempre hay que hacer esa mezcla de esa dualidad entre una persona muy sensible pero de un carácter muy fuerte para que esto llegue a ser lo que hoy es después de 100 años. Bueno, ¿ustedes qué recuerdan? Bueno, yo venir al Dorado a mí me significa volver como a la tierra donde nacieron mis ancestros e inclusive mi madre. Ver que ahora la casa donde vivía mi madre era un museo y demás me parece maravillosa. Hoy caminé por el parque y la cantidad de diferentes árboles que hay y demás es maravilloso. Entonces, bueno, llegué al río, me di cuenta de todo lo que significaba eso y demás las barcazas que venían con todo lo que él trataba de comercializar, digamos. ¿Viste lo que vio tu abuelo? Sí, más o menos, sí. Lindo, muy lindo. Bueno, ¿y vos qué recordás? Yo vine por primera vez al Dorado cuando tenía 5 años. Vine en Hidroavión, me acuerdo, de Buenos Aires. Así que, y tengo pequeños recuerdos de ese viaje todavía. ¿Viste con tu mamá, con Elena? Sí, con Elena y yo era ahijado de Eduardo, que en ese momento vivía aquí. Y la verdad que tengo recuerdos muy fuertes y volver acá es lindísimo porque veo toda la obra que hizo mi abuelo y toda la gente que después lo siguió como fomentaron una cultura del trabajo que es tan importante en este momento porque, bueno, es lo que nos falta, cultura del trabajo, esfuerzo, y lo ves acá en el desfile de las colectividades que es una fuerza que es muy linda, muy linda. La verdad, así que ojalá los próximos 100 años sean tan buenos como estos. Bueno, ¿qué le dicen al Dorado en estos 100 años? Feliz cumpleaños. Por 100 años más, por 100 años más, por mucho trabajo. Que es la capital del trabajo y que justamente que sigan todo lo que nuestro abuelo ha iniciado, lo continúen porque la verdad es que es muy valioso, es una tierra muy próspera y que, bueno, le deseamos lo mejor para todos. Que vamos a volver. Sí. Vamos a seguir volviendo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Que los queremos a los eldoradenses. Acá habla una del Dorado, así que yo los quiero mucho, gente. Un beso muy grande para todos.